Así como el fútbol nos da muchas alegrías, también nos trae casos bizarros, aberrantes, nefastos. La antítesis del deportivismo. Jugadores que cambiaron la fama y la honradez por sangre, vicios y dinero. Aquellos quienes se corrompieron por tan poco y mostraron la verdadera cara que se escondía detrás de un jersey. Jugadores que cambiaron los aplausos por las frías rejas de una celda y que quedarán marcados hasta los últimos días de su existencia. A continuación te presento los 4 futbolistas que cambiaron el balón por el dinero, la sangre y el vicio. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campanilla para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Número 4. Vinicius Borges. Vinicius Borges, apodado Breno, defensa central brasileño, fue un jugador que en el apogeo de su carrera en la temporada 2011-2012 vistió los colores del Bayern Múnich quien pagó una cifra de 12 millones de euros en el 2008 al Sao Paulo por sus servicios. Breno en ese entonces, de 22 años, parecía un futbolista tranquilo y lleno de ilusiones. Con el Bayern ganó dos ligas y dos copas, pero el 20 de septiembre de 2011 prendió fuego a su departamento en Múnich. La razón, estaba frustrado por una lesión de rodilla que lo aquejaba y lo alejaba momentáneamente de las canchas. Las investigaciones pertinentes determinaron que el defensor estaba alcoholizado durante su accionar y que fue intencional. Por ello, el actual defensa del Sao Paulo fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel. Debido a su buen comportamiento, un tribunal alemán le redujo la condena y pudo salir a los dos años y medio. Actualmente sigue jugando al fútbol en Brasil para el Vasco da Gama. El caso que verás a continuación, te helará la sangre. Número 3. Bruno Fernández de Sousa. Otro brasileño que recayó en el delito fue Bruno de Sousa. Este portero tricampeón con el Flamengo asombraba y hacía imaginar un futuro brillante para su carrera, tanto que el Milan lo pretendía hasta que perdió el control de su vida en 2010, año donde cometió uno de los crímenes más escalofriantes por un jugador de fútbol. El ex-flamengo torturó y extranguló a su novia, la modelo Elisa Zamudio, con la complicidad de su ex-esposa, su primo, su amante y unos amigos. El problema es que el asesinato no fue cualquier cosa, sino que según las confesiones de los implicados, estos, junto con Bruno, desmembraron el cuerpo de Elisa Zamudio y dieron su carne a unos perros Rottweiler, con la intención de desaparecer el cuerpo. El problema se desató porque ella le insistía al joven arquero que le otorgara más dinero para su hijo que tenían en común. Bruno admitió que fue a tres fiestas luego de asesinar a su ex-novia y de jugar algunos partidos. Fue condenado a 23 años de prisión, pero salió tras solo cumplir 6 años y 7 meses, lo que desató una oleada de críticas al sistema penal de Brasil. En 2017 fue contratado por el Boa Sport de segunda división en Brasil y tiene contrato hasta 2019. Número 2. Nisar Travelsi. Es increíble lo diferente que puede ser una persona dentro de un campo de juego con referencia a la misma fuera de ella. El tunecino Nisar Travelsi se desempeñó como futbolista en el estándar de Lieja y en el Fortuna Düsseldorf de Alemania en 1989. Tras una carrera en decadencia, en 1995 se retira del fútbol por su adicción a la cocaína. En esos tiempos empezó a acercarse al islamismo radical hasta ser miembro de la organización terrorista más famosa del mundo, el Al Qaeda. Travelsi conoció a Osama Bin Laden. Su primer encargo fue un atentado en Bélgica, en concreto en una base militar, donde él y otros acólitos querían detonar un camión cargado lleno de explosivos, pero no llegó nunca a participar en ese atentado. Dos días después del 11 de septiembre del 2001, Travelsi es detenido en Bélgica. Dos años después, es condenado a 10 años de prisión. Actualmente pasa la vida encarcelado en Estados Unidos luego de pedir su extradición en 2013. Está condenado a cadena perpetua en Washington DC por los delitos de terrorismo. Número 1. Omar Elgato Ortiz. En México ha habido muchos futbolistas que han tirado a la basura sus carreras ya sea por los vicios o por los malos manejos económicos, pero no hay ningún caso que se asemeje al de Omar Elgato Ortiz, quien lo tuvo todo cuando militó en Rayados de Monterrey y donde fue suspendido en 2010 por dar positivo en el uso de sustancias prohibidas. Fue ahí donde se inició en la mafia del secuestro con una banda relacionada con el cártel del Golfo que operaba en el sur del estado de Nuevo León, quienes estaban vinculados con alrededor de 20 secuestros, donde una de las víctimas fue el esposo de la cantante Gloria Trevi. Omar Ortiz fue capturado el 7 de enero del 2012 en una casa de seguridad en el sur de Monterrey, donde tenían a una persona secuestrada. El Gato Ortiz se desempeñaba como el contacto de empresarios y personas adineradas, se relacionaba socialmente con ellos, averiguaba sus modos de vida, ingresos, negocios y todo lo más importante para poder efectuar el atraco. Actualmente Omar fue sentenciado a 75 años de prisión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. En el fútbol no todo es bello. No sabemos quiénes están detrás de los ídolos que patean un balón, ya sean los vicios, el dinero, el éxito, la fama, todo eso corrompe y mancha a la pelota. Por eso te pregunto, ¿qué otro jugador ha pasado del éxito a la aberración de la delincuencia? Deja tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte al canal. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.